Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos un servicio muy especial, ya que estaremos observando la Santa Cena. En unos momentos estaremos dando indicaciones acerca de cómo vamos a tomar la Cena del Señor en esta noche. Pero primero deseo que nos acompañen orando al Señor, pidiendo su bendición y más adelante estaremos escuchando los himnos que los hermanos han preparado para el día de hoy. Oremos, Padre te doy las gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos a través de este medio y poder tener este tiempo tan especial que es para tu iglesia. Te pedimos Dios que nos acompañes a través de este servicio, a través de la meditación de tu palabra y por supuesto a través de la Santa Cena. Gracias Padre Eterno por el ejemplo que nos has dado en tu palabra. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenos a escuchar el primer canto. Amén. 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 Serán vencidas las veces de Satanás, que está por Cristo firme, hoy llama a la ley, con encuesta a la lucha, soldados todos dirí, probable sois valiente, luchando contra el mal. Serán vencidas, que está por Cristo firme, las veces son de él, el brazo de los hombres, oro de vino es fiel, vestir la armadura, vela de adoración, deberes y peligros, le dan almas del sol. Como les explicaba hace unos momentos atrás, el día de hoy estamos observando la Santa Cena. El Señor en su palabra nos dejó instrucciones específicas para tomar la cena del Señor correctamente. Al final del mensaje estaremos dando información específica y estaremos tomando la cena juntos, para de esa manera tener un tiempo de adoración juntos, como la palabra de Dios no lo indica. Por lo pronto, una vez más los invito a que escuchemos un himno, pero antes de que lo hagamos, permítame recordarle también que si usted tiene el deseo de enviar sus ofrendas o sus diezmos, electrónicamente lo puede hacer a través de nuestra página en el internet, esto es a experienceliberty.com. Una vez más, experienceliberty.com. También puede llegar a las oficinas, ya que estamos abiertos de lunes a viernes, a partir de las ocho de la mañana y hasta las cinco de la tarde. Gracias por su fidelidad. Les amamos y deseamos que continúe orando por cada uno de sus siervos aquí en la Iglesia Bautista Libertad. Por lo pronto, lo invito a que escuche el siguiente himno. ¡Gracias! 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 que limpia todo mal, hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, veo para mi salud, solo de Jesús la sangre, veo para mi salud, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal, que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. La palabra de Dios dice lo siguiente, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos? Entonces, él nos mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado ahí. Fueron pues, y hallaron como le había dicho, y prepararon la pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y partirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el hijo del hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces, ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Oremos, Padre, te doy las gracias por tu palabra. Te ruego que por favor la bendigas y que por favor nos hables a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje en esta tarde se llama La Institución de la Cena del Señor. La Institución de la Cena del Señor. La forma de cómo medimos el tiempo en nuestra sociedad, nos referimos al tiempo en el cual vivimos, es a través del pasado, el presente y el futuro. En la celebración de la Cena del Señor, tenemos las tres dimensiones del tiempo. Tenemos el recordatorio del pasado, también tenemos la experiencia del presente y también tenemos la anticipación del futuro. Es importante observar la relación de la Cena del Señor con el pasado, no tan solo por la relación de la Pascua que fue observada por Israel recordando cuando Dios lo salvó estando en Egipto. Al Jesús hacer mención de nuestra responsabilidad de observar la Santa Cena y al hacerlo en memoria de mí, Él está haciendo referencia a que nosotros veamos en el pasado algo que pasaría a Cristo en el día siguiente después de hacer mención de este acontecimiento. Primeramente podemos observar el recordatorio del pasado. El recordatorio del pasado. Jesús les dice a sus discípulos que ellos tendrían que observar esta ordenanza en memoria de Él. Dios a través de los años le ha dado un significado especial a ciertos eventos que ocurrieron en el pasado. Podemos recordar cuando Moisés fue llevado por Dios al desierto de Madian, cuando Jehová le llamó a Moisés a través de la zarza ardiendo. El Señor mismo le dijo a Moisés que se despojara de sus sandalias porque el lugar donde se encontraba parado, santo era. Dios no le está diciendo aquí que ese lugar era santo porque se encontraba Moisés parado ahí, sino porque ese lugar había sido el lugar específico que Dios había reservado para tener un encuentro con su gente. Este lugar en el planeta Tierra, el cual estaba diciendo el Señor, el lugar es santo. Así que tienes que recordar eso. Al observar en el Antiguo Testamento, veremos lugares especiales en donde Dios reúne a la gente con Dios en esos momentos específicos en la historia. Era una costumbre en aquel entonces de marcar aquel lugar tan especial por la gente de Israel en muchas ocasiones en forma de un altar. Eso me recuerda y deseo preguntarles cómo está su altar familiar. El tiempo devocional del cual estuvimos hablando en el servicio del miércoles pasado. Espero que siga llevando los días, espero que siga llegando a su familia cada día a la palabra de Dios, a la oración y también a cantos de alabanza. Es importante continuar. Recordemos, 21 días ha sido un hábito. Vamos a la primera semana, seguimos adelante, mis hermanos. Podemos recordar la historia de Noé, cuando al descender del arca, después que Dios le salvó a él y a su familia, Dios entonces lo sacó del arca y en ese momento Noé edificó un altar a Jehová. Esto lo vemos una y otra vez. Por ejemplo, cuando Jacob tuvo su visión de noche, cuando él se encontraba en el camino en busca de una esposa o de su esposa, vio a los ángeles ascender y descender en una escalera. De esa manera, él edificó un altar, ungiendo la piedra donde él había recostado su cabeza en esa noche. Vemos esto ocurriendo una y otra vez en la historia. Lo mismo hacemos hoy en día. Elegimos monumentos en lugares especiales, ya sea recordando una ocasión donde tuvimos alguna agradable experiencia o en muchas ocasiones cuando algo desafortunado sucede. Dios, a través de los años, le ha dado un significado especial a ciertos eventos que ocurrieron en el pasado. Ya hemos visto el recordatorio del pasado. Ahora veamos el segundo punto. La experiencia del presente. Nosotros, de igual manera, tenemos ocasiones que consideramos especiales en donde celebramos ocasiones o eventos como la Navidad. También tenemos el Domingo de Resurrección que estaremos observando el próximo domingo. Recordemos también que eventos especiales como los cumpleaños o también tenemos eventos especiales como los aniversarios. La razón por la cual nosotros, como seres humanos, celebramos ocasiones especiales es porque tenemos muy dentro de nuestro ser el tener tiempos específicos para recordar. Tiempos que nosotros consideramos sagrados donde podemos recordar esos momentos especiales en nuestra vida. Tales como aquel momento cuando usted recibió a Cristo como su Salvador. Podemos observar la ocasión cuando Cristo se reunió con sus discípulos en el aposento alto en aquella noche que sería arrestado. Él les dio el mandamiento a sus discípulos de que observaran esta ordenanza. Él dijo, hágalo en memoria de mí. En esencia, lo que Cristo está diciendo, yo sé que he estado con ustedes durante todo este tiempo. Sé que todo lo que les he dicho lo van a recordar, pero mucho de esto lo van a olvidar. Pero una cosa que quiero que recuerden y una cosa que quiero que siempre tengan con ustedes en mente es lo que va a acontecer en las próximas 24 horas. Será de suma importancia y no quiero que lo olviden. Por los últimos dos mil años los cristianos han recordado la muerte de Cristo de esta manera. En estos momentos de desesperación o de incertidumbre en los cuales vivimos donde muchas de las personas se encuentran preguntando ¿cómo podremos pasar este tiempo? ¿Cuándo será que pasará esta situación que nos está agobiando? Es interesante qué tan fácil es olvidar el símbolo de nuestra paz. Es interesante qué tan fácil olvidamos el símbolo de nuestra redención. Es interesante cómo es que olvidamos tan fácil el símbolo de la cruz. Todas las personas de mi edad y algunas que son un poco mayores que su siervo podemos recordar vívidamente el momento específico donde nos encontrábamos cuando ocurrieron los ataques del 11 de septiembre. Fueron días terribles. Incluso ese mismo día todos nos encontrábamos con angustia. Ver los rostros de la gente que se encontraba en tremenda desesperación al buscar a sus seres queridos entre los escombros de las torres gemelas. La gente se encontraba en pánico e incredulidad de lo que había sido testigos. Después de buscar y buscar entre los escombros y después de preguntar una y otra vez lo que había acontecido. La gente se encontraba desesperada sin saber qué hacer sin saber a dónde ir. Pero a través del grueso polvo que rodeaba la zona cero se encontraron dos pedazos. Dos vigas metálicas retorcidas unidas en sus extremidades en forma de cruz. Esta fue la esperanza que el mundo observó. No había nada más que hacer solo observar con lágrimas en los ojos el símbolo de redención, el símbolo de nuestra esperanza. Esta cruz fue cuidadosamente removida y ahora está siendo exhibida en este momento en el Museo Nacional del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Cristo fue crucificado aproximadamente dos mil años atrás y no ha habido una sola semana a partir de ese momento en la historia de la humanidad donde no se haya reunido un grupo de personas partiendo el pan y bebiendo del fruto de la vid recordando la muerte y sepultura de Cristo. Recordemos las palabras del salmista bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es importante no olvidar no olvides los beneficios del Señor. Escuche bien tres meses atrás usted podía decir con certeza el Salmo 23 Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sabe que el día de hoy puede decir con certeza Jehová es mi pastor nada me faltará. Ya hemos visto dos de tres dimensiones del tiempo que tenemos en la celebración de la cena del Señor. Ahora veamos el punto número tres el punto número tres nos dice la anticipación del futuro la anticipación del futuro del versículo 17 al 22 de nuestro texto en Lucas 22 la palabra de Dios nos dice lo siguiente habiendo tomado la copa dio gracias y dijo tomar esto y repartirlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa a la verdad el hijo del hombre va según lo que está determinado pero hay de aquel hombre por quien es entregado después de esto tenemos la discusión de los discípulos los discípulos empiezan a discutir entre ellos pensando y diciéndose uno al otro quien será el que lo debería de entregar más adelante ellos continuaron la discusión y ellos empezaron a preguntar quien sería el mayor en el reino de los cielos el señor termina esta discusión en los versículos 20 al 30 donde dice la palabra de Dios lo siguiente pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí para que comáis y bebéis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel en estos versículos Jesús se encontraba mirando hacia el futuro en la consumación de su reino él hace mención de la promesa que vendría en tiempo cuando él se sentara en la mesa con sus discípulos en su reino recordemos las palabras que encontramos en Apocalipsis 19 a partir del versículo 6 al versículo 9 Apocalipsis 19 6 9 6 al 9 dice la palabra de Dios y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios usted ya tiene la invitación usted ha sido invitado a la boda del cordero pero aún no ha recibido a Cristo como su salvador personal en este momento yo lo invito para que si aún no ha hecho una decisión de recibir a Cristo como su señor y salvador lo invito que haga la siguiente oración conmigo padre reconozco que soy pecador y te pido que por favor me perdones por haber pecado contra ti mi pecado me separa de ti y yo deseo recibir esta invitación que tú me has hecho para poder compartir la cena en tu reino necesito de tu salvación y por lo tanto te ruego que por favor me perdones como dice tu palabra mi pecado me separa de ti y por eso mismo yo te ruego que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida perdóname y de la mejor manera que yo sé te ruego que entres a mi corazón gracias por escuchar esta oración te ruego padre que por favor me perdones en el nombre de Cristo Jesús amén si usted ha hecho esa oración yo le felicito ya que si lo hizo sinceramente de su corazón sabiendo de que el pecado le separa de nuestro Padre celestial y que usted necesita a Jesucristo como su único y suficiente salvador usted es ahora salvo la palabra de Dios nos dice que todo aquel que le recibe no lo dejará ir por lo tanto usted puede decir como dice el salmista en Salmo 23 a partir del versículo 4 al 6 aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días esta es la promesa del reino del reino venidero hemos visto ya hemos visto entonces las tres dimensiones de las cuales el Señor nos habla a través de su palabra en estos versículos del capítulo 22 del libro de Lucas recordatorio del pasado primeramente tenemos el recordatorio del pasado tenemos la experiencia del presente y ahora estamos anticipando el futuro a través de la cena del Señor el día de hoy los invito para que en unos momentos tomemos la santa cena juntos así que vamos a tomar un momento y vamos a orar al Señor y pedirle a Él su bendición Padre te doy las gracias por la bendición que nos da de poder venir delante de ti en este momento gracias por la santa cena en el nombre de Jesús Amén muchas gracias aquí conmigo tengo los elementos de la santa cena y les agradezco a todos ustedes que han pasado a las oficinas a recoger también los elementos que se han otorgado de parte de la iglesia si usted desea comprarlos de igual manera que lo haya hecho es importante recordar que se utiliza el jugo de uva no fermentado por supuesto al igual que la galleta sin levadura esta galleta no tiene ningún tipo de levadura así como el cuerpo de Cristo no tenía pecado el jugo de uva representa la sangre de Cristo y la palabra de Dios nos dice lo siguiente la palabra de Dios nos da instrucciones específicas en Primera de los Corintios de lo cual estaremos leyendo el día de hoy dice la palabra de Dios en el versículo 23 de Primera de los Corintios capítulo 11 Antes de tomar el pan y compartamos el pan juntos en familia deseo que tengamos un tiempo de oración les daré un minuto aproximadamente para recordar el tiempo en oración pidiéndole al Señor que perdone nuestros pecados y confesando los pecados uno de los otros si usted ha ofendido a alguien con algunas palabras si usted ha ofendido a sus hijos o incluso sus hijos jóvenes lo han ofendido a usted hoy es tiempo de reconciliarse hoy es tiempo de hacer bien las cuentas y traer las cuentas claras delante del Señor confesando nuestros pecados unos con otros así que tomemos este tiempo por un minuto estaremos orando al Señor oremos un minuto un minuto Amén. La palabra de Dios nos dijo específicamente cómo es que debemos de observar la Santa Cena. La palabra de Dios, una vez más, en el versículo 23, el apóstol Pablo nos recuerda que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Previamente, el pastor Tais me sirvió a mí previamente. Este es un tiempo donde podemos servirnos unos con otros. En este momento yo le invito para que usted, siendo el padre de casa o siendo la mamá por la ausencia del papá, es importante recordar lo siguiente. Para que puedan tomar la Santa Cena, la persona tiene que ser salva y tiene que haber sido bautizado por inmersión. El bautismo por exparción de agua no es suficiente. Es necesario haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador antes de poder compartir del pan. Una vez que usted sirva el pan, permita que a alguien de su familia le sirva a usted. De esa manera nos servimos unos con otros, como la palabra de Dios nos ha enseñado. Tomemos ese tiempo y pidámosle al Señor en oración por el pan. Madre, te doy las gracias. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo morir en la Cruz del Carvario por nosotros. Señor, perdónanos por nuestras ofensas, porque por nuestras ofensas y nuestros pecados, oh Padre, Señor, tu Hijo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue debatido de esta manera. Padre eterno, te doy las gracias. Te ruego que emperdones y perdones a cada uno de mis hermanos. Te suplico, mi Dios, que por favor bendigas este tiempo y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Comamos todos juntos. De la misma manera, el versículo 24 dice lo siguiente. Lo siguiente. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad comer esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que lo bebieras en memoria de mí. Estando en casa, de igual manera usted puede compartir el jugo con los diferentes miembros en su hogar. Permita que a alguien le sirva y de esa manera, una vez que ya todos hayan sido servidos, vamos a tomar del jugo de la vid todos juntos. Antes de tomar el jugo, vamos a tomar un tiempo para orar y pedirle al Señor por su bendición. Padre, te doy las gracias por la sangre que fue derramada. Tu palabra nos recuerda que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tu palabra también nos recuerda que la vida de la carne se encuentra en su sangre. Y te doy las gracias porque nos ha dado vida a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, oh Padre, por haber derramado tu sangre preciosa, para que por medio de ella, por medio de la sangre de Cristo, podamos tener vida. Te damos la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bebamos todos juntos. La palabra de Dios nos recuerda que, así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias por haber compartido como familia este tiempo tan precioso en el cual podemos recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, anticipando el Domingo de Resurrección, que estaremos teniendo un servicio especial este próximo domingo. Así que los invito a que nos conecten a través de este medio y que se comunique, si usted lo desea, a través del número de teléfono que ya fue dado anteriormente, al igual que nuestra página de Internet. Les agradezco por su tiempo. Sigamos en oración, recordando que el Señor está en control, y sigamos tomando la cena del Señor, recordando el tiempo cuando estaremos en su presencia, tomándola en la cena del Cordero. Gracias. Les amo en el nombre de Cristo.